¡Por favor, graben lo que quieran! ¡Esto los manda Alfaro! Guía, Morena, tres votos. Entonces, vamos a ver el acta. El PAN tiene 133, pero ojo, Morena tiene 162, más de 150 votos robados. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por compartir nuestros videos, por comentar. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. El día de hoy quiero platicar sobre lo que sucedió en las elecciones pasadas, que ha sido para muchos desastroso, pero quiero hablar particularmente del fraude que hicieron en Jalisco, del fraude que hizo Enrique Alfaro y del fraude que le cometieron a Juncal Solano. Pero a ver, para aquellos que se preguntarán por qué hasta este momento estoy hablando de eso, bueno, por una razón muy sencilla. Primero, porque Juncal Solano es mi amiga y me molesta mucho lo que le hagan a ella. Segundo, porque por esta misma razón, porque es mi amiga, quería esperar a que pasaran más días a calmar mi coraje, a calmar mi enojo y ver las cosas con la cabeza y no con el corazón o con el coraje. Ahora que estoy viendo ya las evidencias más calmado, pues nos estamos dando cuenta que hubo un fraude electoral en Jalisco. Que ojo, no estoy diciendo que tuvimos la mayoría de votos, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que inflaron los votos de Movimiento Ciudadano. Bueno, número uno, acaban de abrir cinco urnas, en las cuales en estas cinco encontraron inconsistencias en las que al final del conteo de votos aumentaron en las actas los votos para Movimiento Ciudadano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no obstante aumentaron los votos de Movimiento Ciudadano, eliminaron algunos votos para Morena. En el caso particular de Juncal Solano, eliminaron votos para Juncal Solano, en los cuales, pues decían que eran votos nulos, que no, que como que la X iba a representar que estaban votando a favor de Juncal, no, que como que una palomita que tenía que ser tachado, ¿no? Entonces, por esos detalles, algunos funcionarios de casilla anularon los votos. Y tercero, que es lo más grave, que el actual consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco está buscando ser magistrado. Pero lo que tiene que hacer antes de llegar a ser magistrado es cuidar de la elección, proteger a los candidatos de Movimiento Ciudadano, porque Enrique Alfaro ya le dijo que le toca seleccionar otro magistrado más y que lo va a proponer a él. Vamos a verle la información. Todo lo quiero mostrar de manera clara para que no vaya a haber confusiones. De todo esto tenemos evidencias. Miren, aquí está. Uno de los tantos casos en los que amedrentaron a candidatos, en los que intentaron acabar con la vida de algunos de sus familiares y en los cuales la policía, en vez de ayudar a la víctima, perdón, en vez, sí, en vez de ayudar a la víctima a agarrar a los delincuentes, pues querían investigar a las víctimas. Vamos a ver lo que pasó con este candidato, hay que decirlo, candidato de Morena. Él mismo va a relatar un poco lo que estuvo viviendo. Vamos a escuchar. Por supuesto que el candidato ahí le echó crema a sus tacos, pero podemos contar, si ustedes me apoyan, cuántos policías están queriendo agarrar al candidato, ¿eh? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho policías tratando de someter a un candidato de Morena, al cual, por cierto, acababan de atacar a su hijo. Vamos a dejarlo explicar, él mismo lo comenta. Esto los manda Alfaro, los manda Alfaro clarísimamente a hacer esto. Acaban de atentar contra la vida de mi hijo. Hace unos minutos lo quieren matar y estos protegieron a toda la gente. Ahí no hicieron nada. Y ahorita vienen a los muertos de banda. A ver, para que la verdad... Acaban de querer matar a Julio y allá no hicieron nada. Julio es el hijo del candidato. Lamentable la actuación de la policía. Solo por ser de Morena lo están investigando, lo están deteniendo. En un día de elección donde sabemos que es importante para cualquier candidato operar. Que es importante para cualquier candidato estar llamando a sus contactos. Oye, ya fuiste a votar. Oye, porque así son las elecciones. El candidato tiene que estar presente. Y Alfaro le mandó estos policías para que no estuviera operando. Segundo. Veníamos diciendo el caso de Alcaraz Cross. Sandy Aguilera, no sé si la recuerdan. Ella constantemente va a las mañaneras. Que es incluso mucho más famosa que su servidor. Yo soy de un simple lacayo al lado de Sandy Aguilera. Resulta que tiene denuncias en contra de pertenecer a la red de corrupción de Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Que además del Poder Judicial y la Fiscalía manejan el YPC. Y que lo hará el magistrado por ganar las elecciones. ¿Qué corresponde? Nosotros vamos a esperar. Porque es lo único que tenemos que hacer. Esperar a que Enrique Alfaro nombre a Alcaraz Cross como magistrado. Este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco se supone que es autónomo. Pero con estos dulcecitos que le puede ofrecer. Con estos premios que le puede ofrecer a Enrique Alfaro a Alcaraz Cross. Están actuando de manera parcial. Y aquí tenemos los resultados. Tantas elecciones a favor de Movimiento Ciudadano. Dice, ya que el presidente del Instituto Electoral de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross y sus aliados. Están favoreciendo un gran fraude contra Morena. Estemos atentos de lo que ocurre en Tierras Tapatías. Este video que vamos a ver es de otro estado. Pero muestra un fraude similar al que hicieron aquí en Jalisco. Por supuesto, este es del INE. En Jalisco vamos a hablar de lo que está en competencia estatal. De las elecciones que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a ver el video. Le están poniendo 133 votos. Y a Morena, 3 votos. Entonces, vamos a ver el acta. El PAN tiene 133. Pero ojo, Morena tiene 162. Más de 150 votos robados. Como pudieron ver, la primera parte que mostraban en el video es lo que pusieron en el prep. La segunda parte que muestra es una foto de la boleta. En la cual, pues, se consulta la misma casilla y eliminaron votos para Morena. Esto es lo que hicieron también en el Movimiento Ciudadano desde el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Que ojo, exigimos que se cuente otra vez voto por voto. Sabemos que Juncal Solano estuvo recorriendo las calles. Tenemos las evidencias de cómo Juncal estuvo recorriendo las calles, hablando con la gente. Ella ya era famosa antes de llegar a esta candidatura. Y, pues, hizo una gran campaña. Es verdad que Juncal Solano es novata en la política. Pero estos resultados que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana le dio a Juncal no corresponden con lo que la gente votó. Y por eso vamos a exigir que se esclarezca los resultados. Los resultados correctos. Los verdaderos. Llegar a la verdad. No queremos imponer a Juncal. Probablemente Juncal no haya ganado en las elecciones. Probablemente la gente no decidió votar por ella. Por algunos motivos externos. Pero lo que sí queremos hacer valer es el voto de la gente. Y que quede claro por cuánto ganó Movimiento Ciudadano. Que no fue la tranquiza que ellos dicen que pusieron. Porque el Instituto Electoral de Participación Ciudadana los apoyó. Y apoyó también algunos candidatos de Morena que al final, en la recta final, se le voltearon y le dieron la espalda al presidente López Obrador. Aquí están unas imágenes de Juncal recorriendo, haciendo campaña antes de terminar este proceso electoral. Las redes sociales se equivocaron porque le topamos. Quemamos suela y tocamos casa por casa como así lo demostró el presidente Andrés Manuel López Obrador se debe de hacer. Sin embargo, falta lo más importante. Este 6 de junio salí a votar. Apoyar el proyecto. Pues ahí está la información, señores y señores. Déjame los comentarios. ¿Qué piensas de la mezquinidad que hubo por parte de algunos movimientos de Movimiento Ciudadano, de la mezquinidad que hubo por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Y de que las instituciones que se supone van a proteger el voto están protegiendo los intereses de los candidatos que tienen al Estado de Jalisco, por ejemplo, en la miseria. Aquí está otro de los fraudes que hicieron en otra casilla, en otro municipio también. Ya se fue para allá porque la estamos siguiendo. Trae un monche de credenciales en la mano. ¿No las puede traer? Vamos, vamos a seguirla. Vamos a seguirla. A ver. ¿Por qué trae el monche de credenciales en la mano? Ah, le dio para allá. Sí, a ver. A ver. Trae un monche de credenciales en la mano. Bueno, así están votando, señoras y señores. Así vendieron el voto muchos de los habitantes y es lo que tenemos como resultado. Pues, señoras y señores, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto de esta elección de Juncar Solano. ¿Qué consejos nos darías cuando volvamos a participar en una elección como la que acabamos de vivir? Pues, ahí está el comentario de María de la Luz. Melgarejo dice, felicidades a nuestros militares. Dios los cuide y bendiga a sus familias. Eva Sarmeño dice, bendícelos, Dios mío. Soco Alonso dice, yo le doy mi bendición a todos los militares soldados. Saludos también a Lázaro Guzmán, a Joaquín Estrada, a Rocío Ocadis, a Joaquín Estrada y a GPS Ozza quien dice, mis respetos y felicitaciones para estos valientes militares. Dios los bendiga. Señoras y señores, pues llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!